Emergencia en el aire. No se dejen llevar por el tráiler, que nos muestra una típica película de desastre aéreo, como los tantos que hemos visto en las películas sobre todo los 90 y a principios del 2000, que fueron tan populares. Esta película es un thriller psicológico y los coreanos este tema lo dominan a la perfección. La película estará presentada en tres escenarios, el del espacio aéreo, el de la tierra y un personaje que nunca se ve, pero sabemos de ellos por sus mensajes a través de la radio de control. El tema es simple. Un hombre cansado de la sociedad y desilusionado de su trabajo decide suicidarse en un avión. Sin embargo, no lo hará solo, pues con él intentará llevarse a todos los pasajeros. Su arma más letal es un virus que ha conseguido infiltrar en el vuelo. Pero como todo asesino en serie, su ego es tan grande que antes de subir al avión deja un mensaje de su ataque terrorista. A la policía. Quien comienza esta investigación exhaustiva, encontrando que el vuelo KI-501 con destino a Hawái ha sido comprometido para este genocidio. El veterano detective jefe de la policía, Ying Hu, hará todo lo posible para evitar este desastre y con ayuda de la ministra de transporte, Sun He, establecerá un grupo de trabajo con el terrorismo y convocando a una reunión de emergencia para encontrar una manera de aterrizar el avión. Así parece el primer contagio en el avión y sin saber qué ocurre, las azafatas intentarán atender a todos los pasajeros, que uno a uno comienzan a ser invadidos por este nuevo virus. Los contagios corren como la pólvora, en un ambiente cerrado y tan pequeño. Mientras el caos y la desesperación está a flor de piel en el aire, en la Tierra existe otro caos aún mayor. Saber si existe un antídoto para salvar a los pasajeros y así podrán recibir una vez más en la Tierra. Este será su mayor enemigo, la duda. Es ahí donde la película pregunta inteligentemente quién es el verdadero asesino. ¿Es el asesino el terrorista? ¿Es el asesino la farmacéutica quien creó el virus y afectó a los seres más queridos de aquel terrorista? ¿Es el asesino personas que negarán a los pasajeros la oportunidad de aterrizar? ¿Es el asesino aquellos que negarán la vida a los infectados? Así y muchas más serán las preguntas que la película refleja. Y aunque no quiero contarles más, le puedo decir que esta película es muy inteligente. Además de interesante desde el punto psicológico, pues el ser humano cuando se ve en peligro sale la bestia para defender su vida con pezuñas. Y sin embargo, también sale sentimientos de sacrificio y heroísmo. Es por ello que en este film se reflexiona muchos puntos de vista. Una cosa que siempre me llama la atención es que en un avión o un barco nunca se les dice pasajeros o personas. Siempre se habla de almas. ¿Cuántas almas hay a bordo? Una vez más, el cine coreano nos transporta a un thriller que te mantendrá en tu butaca. De principio a fin, intrigado, sin saber qué pasa. En una vorágine de tensión, pero a la vez de curiosidad. Con una actuación espectacular de la que ya nos tiene bien conocidos, el veterano Song Kang-ho hace una actuación magistral que representa la duda, el miedo, el heroísmo. El fin, mientras Lee Wan-ho, con un personaje más reflexivo, será el padre amoroso que dará su vida por su familia, pero también por todos a bordo en el avión. Este valor en sus personajes es inminente en diferentes formas porque aunque todos tienen miedo, canalizan su miedo de una forma de sobrevivir, pero también de salvar vidas. Yang Do-yong es Sun-hee, la ministra de transporte. Vaya que me gustó este personaje. Una mujer súper empoderada, que sabe lo que quiere y cómo hacer las cosas. Hasta el último minuto y suspiro nos mantuvo en la película y aunque casi toda la responsabilidad recaía sobre ella, era muy inteligente al llevar tan difícil situación. Yang Do-yong, Kim Han-hil, Park Hai-hyu y In-si-won son parte del elenco. La sonografía es perfecta y da la sensación de que estás volando en el aire y que además la música es espectacular, dando toda esa emoción y drama necesaria. Incluso en escenas que no pasa nada, pero te mantienen ahí, en ascuas, al filo de la navaja. Un peliculión coreano digno de disfrutar al máximo, que se presenta ya pronto el 15 de septiembre en los estrenos de sala de cine. Así, Emergencia en el aire es una mega producción subcoreana, protagonizada por Estrellas del Juego del Calamar y Parásito, que demuestra el alto nivel técnico y creativo del cine subcoreano, que tiene todo y mucho más. Esta película fue presentada ya en la selección oficial del Festival de Cannes. Y es curioso, porque el director hizo esta película mucho antes de la pandemia, aunque sí toca puntos que nos pueden ahora llamar la atención. Si le ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like. Dile a todos tus amigos que aquí está Positive Viva, tu amiga contándote más estrenos de la temporada. Suscríbete a mi canal Positive Viva en todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y sígueme para más comentarios. ¡Suscríbete a mi canal!